Saludos, bienvenidos. Estamos encantados de estar aquí en el año 2022, primera edición de la tertulia de Canal 10 Televisión en este año que suma seis, bueno, ustedes saben que yo siempre ando ahí con los números me vuelvo loco, que estamos encantados de poder saludarles todo el equipo de Canal 10 Televisión en esta noche de jueves y nos ven en el estreno, de nuevo abrimos espacio, tiempo de análisis y de opinión en Canal 10 Televisión, porque hay que ver cómo está la actualidad, a un año de las elecciones, agüita cómo se está moviendo todo el panorama. Aquí vamos a planchar mucho, tenemos mucho que planchar y que tender en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Bueno, vamos a estar con ustedes aproximadamente 70 minutos analizando la actualidad de la isla de Tenerife, que prácticamente viene siendo la misma desde que acabó el 2021. Bueno, vamos a analizar los asuntos que aquí les proponemos, ya saben la mayoría, casi todos son propios nuestros. Vamos a saludar a la presidenta del comité local del Partido Popular en el municipio de Wimar, iba a decir en el ayuntamiento de Wimar, también están en el ayuntamiento de Wimar porque ya es consejala. Luis y Castro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación a esta casa que siempre me permite desahogarme también y ver un análisis de la isla y de Canarias y de todos los ámbitos. Madre mía, Luis. Y sobre todo compartir esta tertulia que no había tenido la oportunidad con esta magnífica persona y compañero y luchador también. Ahora le vamos a dar plano, pero Luis, sí, déjame decirte que madre mía, cómo triunfó la entrevista que hicimos aquí en esta casa. Aquí en esta casa me pica la lengua y yo la sin hueso. No, pero muy bien, muy bien. Además, denunciamos una situación de 11 familias que se han quedado sin casa. Efectivamente, y siguen ahí. Y siguen ahí. En las bajas, estamos hablando. La moda de los sobrecostes en mi municipio, cuando se licitan cosas y después ya hay sobrecostes. Total, que desalojan a 11 familias y se han pasado los plazos. Y ahora están desahuciadas las 11 familias. Desahucian porque la constructora que hacía los trabajos para el ayuntamiento de Wimar se hacía cargo de los alquileres de estas familias. Que no sé cómo. Y ahora ya no, porque, claro, la intervención del ayuntamiento ha puesto reparos en algunas facturas que ha presentado. Esa certificación es el sobrecoste. Y, bueno, los servicios jurídicos y técnicos han dicho que esas obras no. Y, bueno, pues nos vemos en indicio de que, me imagino, que la constructora denunciará al ayuntamiento. Aparte que han denunciado los vecinos porque el ayuntamiento les dijo que salieran de sus casas, que iban a hacer una obra, una obra que no se ha terminado, que tanta emergencia iba a hacer y que no se ha terminado. Y, bueno, ahora mismo actualmente está Valtén, al romperse la tubería, por poner mucho peso al arreglar el camino, ha roto la tubería de Valtén y están haciendo una obra de emergencia, el propio cabildo. Entonces, claro, y los vecinos nos dicen, contra, ahí estaba presintado, ya se despresintó de forma urgente para cometer una obra y a nosotros no nos dejan entrar a nuestras casas. Tenemos pleno y preguntaremos. Ay, señor, ¿qué pasa en el Valle? Porque esta es una cuestión, lo de las viviendas y líos con las personas y sus casas y tal, en el Valle, madre mía, en el litoral del Valle, de los tres municipios. Sí, bueno, sí, para contarte del auto reciente, que ya contaremos, sí, del tema del emisario también. Efectivamente. No, pero yo me refiero, ahí estaban también los vecinos de Candelaria, ¿verdad? Ah, de Bajo la Cuesta. De Bajo la Cuesta, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí un problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los astros se alinean para que los vecinos del Valle se queden sin casas o cómo? La plataforma sobre la defensa de costas de desahuciados, que está José Luis Langa también, abogado de estos vecinos también, está un poco contento porque sí es verdad que ahora, con las competencias delegadas a la comunidad autónoma de Canarias, dice que por lo menos tienen voz. No sé si les escucharán todas. Bueno, vamos a ver, la cuestión es que hay administraciones que, en pro de lo establecido, de la supuesta legalidad, dejan a gente sin casa, ¿no? Y eso, agüita, papá, yo con eso me quedo frío, porque eso nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Y sí que hay que ponerse en los zapatos de otros. Luis, sí, ahora abordamos más. Déjame saludar al consejero del PNC, Cualicia en Canarias, en el Cabildo Insular de Tenerife. Antolín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido este año. Bien hallado, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Bueno, esperemos que tengamos un año beneficioso para todos, que sea un buen año. Bueno, vamos a ver si vamos a ir superando todo esto, nos vamos acostumbrando a la situación y vamos avanzando en línea de lo que todos deseamos. A ver si damos un par de pasitos para adelante y no los recuperamos para atrás. Sí, sí, y el problema, efectivamente, el problema que hay en la isla habitacional es muy grave, litoral del sur, está claro que fue un crecimiento expansivo cuando en la época del turismo, los precios, con mucha gente de autoconstrucción, se hicieron, como se hicieron, permisos de todas las administraciones, aquí tampoco nadie tiene, está exento, ese norte también. Digamos que la isla, bueno, pues, por lo que sea, bueno, la historia, lo que hay que hacer es aprender de los errores y corregirlo, ¿no? Porque yo creo que cada época tiene su actuación y, claro, evaluar ahora con el conocimiento hoy en día lo que se hizo hace 40 años, igual tampoco somos del todo exactos. Yo creo que lo que debe hacer es corregirlo, por supuesto, asegurarle, primero, la seguridad de las personas, que es fundamental, yo creo que paso está en la administración, en la vida de las personas y luego, por supuesto, el bienestar y hay que cumplir y intentar, por supuesto, resolver el problema de las familias de Bajo la Cuesta. Su día lo vimos también, lo que se hizo en Chovito, bueno, hay casos, aquí podríamos tener una tertulia hablando de esas cosas. Esperemos que esa transferencia a la comunidad se termine de cumplir, este gobierno de Canarias que lleva dos años diciendo que va a ser y todavía no han empezado las negociaciones con el Estado para avanzar en las transferencias del estatuto que se revisó en el 2019 y lleguemos a ese conocimiento y a ese arreglo de la situación de mucha gente o bien que está en riesgo o bien que tiene una condición de habitabilidad, digamos, no digna. Exacto. Y además yo creo que eso es labor de todo y a eso es de lo que nos tenemos que preocupar. Lo que pasa es que, claro, uno entiende que pasen todas esas cosas cuando lee un reportaje como este, que es el que tenemos en la portada de Oso y Negocio para este mes de enero, que ya está a punto de acabar, ya estamos en la portada del de febrero. Pero bueno, aquí hacemos un repasito a los dispendios, ¿verdad? Y a las locuras en infraestructura y en muchas cosas que a lo largo de los últimos 50 años se han hecho en la isla de Tenerife. Dineritos que eran nuestros, que hemos pagado todo, que han salido de nuestros bolsillos y que no han servido para nada, ¿verdad? Véase una carretera para llegar a Fonsalía que nos ha costado 30 millones cuando Fonsalía no se sabía si se hacía o no. Tenemos una carretera que no conecta nada en el no circuito del motor del sur de la isla de Tenerife, en la que también nos hemos gastado un par de milloncitos. Bueno, así muchas puentes que no llevan a ningún sitio, presas que son permeables. Yo me río con esto porque, claro, lo que te dan es ganas de llorar. Ahí está la presa de los campitos o la del río, aquí en Arico. Bueno, en esta noche vamos a hablar, venga, novedades orgánicas de los partidos. Por cierto, el Partido Socialista, nosotros hemos hecho las gestiones como siempre y finalmente no ha podido estar nadie aquí. Vamos a hablar del Partido Socialista porque esta semana el presidente del Cabildo, Pedro Martín, anunciaba su intención de presentarse de nuevo a liderar el partido en la isla y a la reelección como presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Argumentaba en los medios Pedro Martín o el entorno de Pedro Martín que se justifica su decisión porque nos cuentan ellos que este ha sido el mayor periodo de tranquilidad que ha tenido el Partido Socialista en la isla de Tenerife. Bueno, yo no voy a ser de abogado del diablo. Ahí está todo lo que pasó en Arona. No sé yo, y Tacoronte. Bueno, en fin. Venga, Luis, ¿qué piensas tú de que Pedro Martín quiera presentarse de nuevo? Ahora viene el Congreso Insular y todo eso en marcha. Claro, a secretario, a liderar la Secretaría General Insular. Yo digo, llevan retraso con... Mira que mi partido estaba... ¿Sabes qué? Yo le digo, pero muchachos, cuando elegimos ya... Cuando elegimos... Que más, yo soy de las que digo, empezaron la casa por el tejado porque debería ser primero... Los locales. Bueno, Insular y después regional, pero al revés. Fue al revés. Que bueno, Manolo Domínguez se presentó a Insular y ahora regional. Entonces, claro, ahora tenemos ahí... Pero bueno, sí. Y bueno, yo... Pedro Martín es el único candidato posible para el Partido Socialista. Yo he oído que tiene una vertiente que no está toda con él. Sí, sí, sí. Del sur, incluso originada del sur, que no está toda con él. Y bueno, no... Por lo que he oído así, oficialmente... Busquen en isu.com o si negocio, que es donde colgamos nuestro periódico, porque claro, en papel ya no queda esa edición, pero busquen la portada de diciembre de 2021, que es una portada de caricatura en la que nosotros damos un montón de claves. Ahí lo dejamos. Para que puedan entender esto que te va diciendo Luisi. Sí. Ahí hay un personaje con una llave, otro... Con un candado puesto en otro sitio y tal. Lo van a entender. ¿Algo más que decir sobre Luisi? No, yo digo extraoficialmente que puede tener otra candidatura y que... Pero... No sé. A Pedro le ha faltado como alcalde y es diferente como ha sido liderando un cabildo de Tenerife, que bueno, que ha pactado, que ha hecho un pacto que creo que no le ha sido favorable y yo no veo que el cabildo, que era una institución... Está estancado. Pero es que lo mismo le pasa al gobierno de Canarias un poco ahí, quizás a lo mejor entre esos múltiples pactos que... Yo le veo al Partido Socialista... Demasiadas cabezas pensantes para ponerse de acuerdo. Sí, y no sé. Yo ya le veo a los partidos que quieren unos liderar algo y otros y después estás con uno y después te encuentras de que ese mismo te está poniendo la zancadilla y poniéndote... No sé. Yo vamos a ver que se cuece, que ahora le toca... Exacto. Claro. Tendrá que venir al Congreso. No sabemos si alguien más se va a presentar en el Partido Socialista. De momento esto es lo que ha anunciado Pedro Martín. Sí. Por oídas así me han dicho que desde el propio sur se baraja otra candidatura. Claro. Es que lo que pasa aquí en el sur es muy importante para el Partido Socialista en todo el archipiélago. Porque, por ejemplo, si no se cuenta con los votos de la población de Arona, que es el tercer municipio más poblado de la isla de Tenerife, difícilmente se va a poder llegar ni al cabildo ni al Parlamento de Canarias para acceder a la presidencia del Gobierno. Antolín, Pedro Martín dice que quiere ser de nuevo el presidente y que quiere seguir liderando a los socialistas en Tenerife. Bueno, me parece bien. Yo creo que es lícito y que todas las personas tengan sus propias ambiciones. Es más, yo creo que en un Estado democrático es bueno también que incluso que hayan otras candidaturas y que luego haya un consenso y que colaboren. Yo creo que eso es bueno, eso enriquece. Yo creo que además la diferencia de opiniones enriquece luego la solución, porque aquí nadie tiene la posición absoluta. Yo ahí no voy a entrar. Yo creo que eso es lícito. Y si hay otras candidaturas, que yo también he oído cosas, pero bueno, hay otro partido. Nosotros también, pero... Bueno, espero que sea por el bien del Partido Socialista y por el bien de la isla y por el bien de Canarias. Yo ahí no voy a entrar. Yo me parece muy bien y, bueno, que haga lo que considere oportuno. A mí no me preocupa más en el Cabildo, ¿no? Pero no que soy decente. No que soy decente. Me preocupa más que pueda salir otra vez. O sea, porque la verdad que lo que estamos viendo en el Cabildo estos últimos años y la isla, en consecuencia, dice que, claro, el Cabildo, Luis decía que Cabildo era el motor de Tenerife, efectivamente. Era el gran ayuntamiento, era el motor. Pero un motor que se ha gripado en seco. O sea, que se ha gripado en seco y está llevando la falta de capacidad de este equipo de gobierno, pesó el conciudadano, más el apoyo de Cipódemos Canarias y las incoherencias entre ellos, a un atraso a Tenerife absoluto. O sea, Tenerife ha pasado de ser una administración puntera en Canarias, una administración puntera en España, incluso, a nivel de un intendente como Madrid y Barcelona. Era la tercera a nivel de instituciones locales y era la tercera administración después del intendente de Madrid y Barcelona. Y es que ahora mismo, si miramos en Canarias, bueno, yo ya no lo he decadido en Canarias porque nos ha pasado por todos lados, pero es que hablamos de otros Cabildos y es que están haciendo más cosas que nosotros. Y entonces, el problema es grave. O sea, si esta política sectaria que se ha metido, y además incapaz, política sectaria incapaz, que está gobernando el caído de Tenerife, y yo también comparto con el gobierno de Canarias, y yo no creo que haya muchos mentes pensantes, pues si hubiese mentes pensantes la cosa sería mejor. Yo creo que el problema es que no hay mentes pensantes. Aparte de las peleas, a ver quién... Se repite cuatro años más con lo que tenemos ya encima y lo que va a seguir viniendo durante este año, creo que en Tenerife vamos a tener una crisis profunda, profunda, profunda. Y no es culpa de la COVID, no es culpa de los posibles conflictos bélicos que hayan en cualquier parte del mundo, no es culpa de la inmigración de una pobre gente que busca un futuro mejor y llega aquí, es culpa de la incapacidad de estos políticos que no han sabido escuchar, sentarse y buscar lo mejor para la isla. Señores, que todo lo que estaba de antes, que ellos formaban parte también de eso que había antes, no era tan malo, había cosas buenas. Claro. Había que mantener, había cosas que habían ahorrado, por supuesto, pero es que han venido a romper todo y además a olvidarse como si ellos... Señora, te damos un poco serio y miramos que la isla necesita el apoyo de todos y con esta política sectaria y además vengativa, vamos muy mal. Sobre todo en ocupar los cargos públicos, que lo han ocupado parte del funcionariado y ahí hay una merma que está casi todo paralizado. Que no se ha repuesto. Que no se ha repuesto por poner... O sea, hay muchos funcionarios del Cabildo que han accedido a puestos políticos. Sí, vamos, no, tampoco están. Yo creo que el problema de los funcionarios, siempre digo lo mismo, yo tengo una reflexión que la he compartido con una persona. Digo, antes había unos funcionarios, solamente faltan funcionarios por el tema de la ley de reaccionación, pero bueno, había un equipo técnico, funcionarios, había unos políticos, las cosas funcionaban, algunas cosas, más o menos funcionaban, las cosas salían, a lo mejor, bueno, iban saliendo. Hoy en día los funcionarios son los mismos prácticamente y los políticos son otros y las cosas directamente no funcionan. Pero no han conocido las direcciones generales, direcciones generales las están llevando muchas partes personas. Sí, algunos, sí, pero bueno, en la edición insular, sí, pero bueno, sí, pero bueno, sí, pero bueno, yo creo que... ¿En el IAS, por ejemplo? No sé. Sí, hay algunos, hay un par de editores insulares que eran funcionarios, pero no son muchos, son un par de ellos. Ahora hablaremos de eso. Hablaremos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de la isla de Tenerife, pero nos quedan cuatro minutitos para irnos al primer bloque de Pugli y la otra cuestión que nosotros abordábamos en materia orgánica de los partidos es que efectivamente Manuel Domínguez, alcalde del municipio de Los Ralejos, es el líder de los populares en la isla de Tenerife, pero es que este fin de semana pasado salía elegido presidente del Partido Popular en Canarias. Y ya lo estamos viendo dando vueltas por ahí y haciendo un montón de cosas. Luis, ¿están contentos en el PP con esto? No, yo, incluso él te lo puede decir. Yo era la más pesada que estaba con él, a la regional, a la regional, y ahora es de Tenerife, porque Wimar siempre ha elegido a gente por Tenerife, la otra vez apostamos por Cristina Tavío y salió a Sierra Antona. Y esta vez yo, incluso no entendía lo de las presidencias insulares primero y después regional, porque es que ahora, claro, ahora tenemos que, bueno, accede Emilio, que es secretario insular, accedería ahora a la presidencia, pero no sé si harán comité, esto es congreso insular otra vez o no, y bueno, pues, es un poco, y que yo, bueno, no entendí esa parte de que por qué no vas directamente a la... Se les cambió en el calendario. Sí, pero bueno, eso ya lo hace, me imagino, Madrid. Y bueno, sí. Municipalismo. Sí, igual que... Es de lo que habla Manuel Domínguez en estos días. Sí, bueno, y qué más, que yo estoy defendiendo una cosa, que es supramunicipal, a veces las instituciones supramunicipales por no asumir sus competencias y después quieren que los ayuntamientos seamos, lo resolvamos, pero bueno, ya comentaré. Bueno, pero están contentos en el PP, ¿verdad? Con esta, además, yo noto ahí que están todos a una. Sí, porque también a María Australia estaba ocupando... que no se hacía el Congreso. Exacto, estaba ahí como de manera interina. Claro, pero ¿hasta cuándo mi partido va a elegir ya una persona que digamos, mira, esta es la cabeza y esto hay que seguir, ¿sabes? Y va pasando tiempo, tiempo y necesitamos un líder. Que dicen... Bueno, no sé si... Igual voy a meter la pata, pero yo creo haber leído esta semana que Manuel Domínguez decía que, bueno, está abierto a pactos, incluso con el PSOE. Sí, sí, no, yo soy de las que también digo, oye, también... Oye, que el Partido Popular en Guimar pactó con el Partido Socialista y después yo le hice moción de censura, bueno, se llevó a cabo, pero eso de que ella sea antinatura o no, es más, yo creo que en España, y yo soy de las que digo, quería ver y haber habido un gobierno de PSOE-PP... De concentración. De concentración y... Pero bueno. Bueno, si yo les cuento lo que me dicen... Bueno, en fin. Sí, es verdad que nuestro socio es Coalición Canaria y ese fue el pacto que después... Pues en otras islas no lo cumplen y en el municipio tampoco lo cumplen, que yo no sé a qué le pasa a los partidos. Bueno, pero Antonín es del PNC, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué le pasa a los partidos si dicen una cosa que la cumplan? No puede ser después que una isla los de despactar con no sé qué. ¿Sabes qué? Pero eso nos ha pasado también con dos años de pandemia, ¿eh, Luis? Sí, sí, que nos han dicho blanco-negro, blanco-negro-gris, blanco-negro, blanco-negro-sube-baja, ¿no? Que después los afiliados y demás se cabrean y con toda la razón del mundo, pero bueno, han dicho esto y después están haciendo lo contrario y después... Bueno, sé que me tengo que ir a public, pero le voy a pedir a Antonín en reflexión sobre la presidencia de Manuel Domínguez en el Partido Popular a nivel regional. ¿Crees que esto es bueno para los populares? ¿Es bueno para el archipiélago? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo imagino que si lo han elegido será bueno para ellos. Yo lo que espero sea bueno para Canarias. Además, yo no voy a entrar a valorar lo que ellos han decidido como yo diría. Creo que una persona que lleve una experiencia política y ahí están sus resultados, yo no los voy a juzgar. Ahí tiene un pueblo que, bueno, tiene un apoyo. En los reales os pasos de los concejales a la mayoría. Algo bueno habrá hecho, gustará más, gustará menos, pero algo bueno habrá hecho, pues igual que defiendo a los políticos de Constitución Canarias cuando lo hacen bien, pues no tenemos que atacar a un político. Si hay un político de PSOE que también está ganando por mayoría, pues algo habrá hecho bien y su pueblo lo licita. Lo importante es que sea bueno para Canarias, esté donde esté, o esté en la posición, o esté en el gobierno. Pero como todos los partidos, yo comparto con Luis y yo creo que hay partidos que tienen que, en ciertas situaciones, estar por encima y tener altura de mira en situaciones complicadas y no dar pie a lo que se está dando a los populismos, tanto de un lado como otro, que son los que perjudican lo que es el bienestar de la sociedad. Entonces, ese enfrentamiento personal al que se ha llevado la política y esa baja, esa baja altura de mira, digamos, ese bajo nivel que está demostrando la política hoy en día es lo que nos está llevando a emporar todavía la situación. Yo espero que en Canarias, con eso en Canarias, siga siendo el partido que de alguna forma capaz de aglutinar ese consenso y por supuesto creo que la experiencia ha gobernado más años con el PSOE y con el PP en la palma de la legislatura, en la zarote, también. O sea, que yo creo que, bueno, si eso es bueno para Canarias, pero bueno, yo seguiré luchando por el tipo de... Y que debe estar en el Congreso, yo sí, o sea, que es importante en Madrid que también se escuche la voz de él. Yo siempre he dicho que la situación que tiene actualmente la sociedad con toda la crisis que hay, yo creo que era el momento para que se hubiese visto ese consenso entre los dos grandes partidos porque es necesario. Pero... Bueno, aquí a veces parece que lo que mola es lanzarle dardos a los mensajeros y a todo lo que se menea. ¿Verdad? Para poner etiquetas que así ganamos los discursos. Bueno, nosotros con lo que ganamos es con la Publi, así que nos vamos a Publi en la tertulia de Canal 10 Televisión, primer bloque, enseguida volvemos con más.